Bienvenidos a la información de finanzas. La cotización del dólar para el día de hoy se encuentra a la compra en 11.11 y a la venta en 12.11. El euro a la compra en 15.95 y a la venta en 16.21. En la cotización de los metales encontramos el centenario a la compra en 18.800 y a la venta en 20.300. La onza de plata a la compra en 330 y a la venta en 365. La onza de oro a la compra en 15.300 y a la venta en 16.800. Información de Finanzas para 10 Noticias, Elisa Cano.